El viceministro de Derechos del Usor y Consumidor a pocos días del inicio del año escolar manifestó haber recibido al menos 100 denuncias de cobros irregulares en 25 unidades educativas privadas del país. Asimismo indicó que estarían incumpliendo la resolución ministerial 045 Quebrado 2022 que establece una escala de descuentos del 5 al 30% de las pensiones escolares en la presente gestión. Esta denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Educación y de Justicia para realizar los respectivos controles con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y buscar una respuesta a estos hechos irregulares. De esta manera también se abritó las líneas telefónicas 715 509 70 y 715 306 71 para que los padres de familia denuncien los cobros excesivos de las pensiones escolares.